En estos años cuando me invitaron a dar una plática en una universidad, un chico me dijo que quería ser periodista porque él quería decir la verdad. Esto es tan subjetivo que de repente a nosotros los periodistas se nos olvida. Hoy vamos a recordarlo, pero en voz de alguien que tiene mucha experiencia y toda la calidad moral y ética para decirlo. Hablar de Javier Darío Restrepo es hablar de periodismo puro, pero también de un hombre que está preocupado porque las nuevas generaciones mantengan ese espíritu y no se olviden que el periodismo, más que una profesión, es casi una misión, por así decirlo. Javier Darío Restrepo es para mí un honor que esté en Canal 44. Yo realmente lo he seguido muchísimos años y admiro profundamente su trabajo. Gracias. Para mí es un gusto estar contigo y con tus televidentes. Maestro Restrepo, a ver, ¿en qué momento el periodista puede ser buen periodista? Yo creo que puede ser buen periodista no porque sepa redactar, ni porque sepa investigar, ni porque haga maravillas en una entrevista. Uno es buen periodista en el momento en que está trabajando para su lector, oyente o televidente. Porque trabajando para ellos está trabajando para toda la sociedad. Comienza a ser muy mal periodista cuando trabaja para sí, trabaja para el canal, peor si trabaja para un partido o para un gobierno. El periodista por esencia se debe a toda la sociedad y trabaja para que esa sociedad sea mejor. ¿Cómo puede un periodista evitar las tentaciones del poder? que son muy frecuentes. Claro. ¿Por qué no? Y en Latinoamérica se da mucho. No, y el solo hecho de estar aquí frente a la cámara y de sentir que le está hablando a miles, a millones de personas, eso da una sensación de poder. Y a mí me parece que la vacuna se llama servicio. Es decir, sentir que todo lo que haces está al servicio de alguien. En primer lugar, de quien te está escuchando o de quien te está leyendo. Y que a través de esa persona le está sirviendo a toda la sociedad. En la medida en que el periodismo es un servicio, no solo es un periodismo de altísima calidad, sino está lejos de las tentaciones corruptoras del poder. En el caso de los periodistas especializados, maestro, se está diciendo que cada día somos más todoterreno y menos especializados. ¿Está pasando eso? Sí, sobre todo porque en este momento las audiencias son audiencias que tienen mucha información y a veces información muy especializada. El periodista desde luego debe ser especializado en el sentido de que conozca muy bien el área que cubre, porque entre otras cosas está desapareciendo el periodista Todero, que hoy cubre deportes, mañana cubre política y después cubre cultura. No, ya hoy se exige en las redacciones que el periodista se especialice en un tema, que tenga allí sus fuentes y que conozca todo el contexto del tema. En ese sentido es muy bueno lo del periodista especializado, pero que no hable el lenguaje especializado, que hable el lenguaje para todos. Ahora, esto de... me llama mucho la atención que ahora el periodista se siente como si él estuviera en una trinchera y estuviera siempre esperando el ataque, ya sea del gobierno, de alguna de las fuentes afectadas o, bueno, de alguna información que él publicó. ¿Estamos en guerra los periodistas? Desde fuera nos han puesto en guerra y pienso particularmente en el periodista mexicano que está viviendo lo que nosotros vivimos en Colombia en algún tiempo, particularmente en los años noventas, fue muy acentuado eso. Pero esta no es una profesión para hacerla desde trinchera de ninguna clase. Es una profesión al servicio de toda la comunidad. Por tanto, si alguien puede hablar con autoridad de paz y de armonía entre las distintas partes de la sociedad, es el periodista. Cuando yo como periodista me siento en una trinchera y me siento a la defensiva, sé que algo está fallando y hay que corregirlo. Ahora, ¿y en el sentido del periodista que se autocensura? A ver, hay dos palabras que es necesario precisar. Una cosa es la autocensura. La autocensura solo se da por miedo o por interés. El periodista que ha sido amenazado, por ejemplo, por el narcotráfico, tiene unos datos que sabe que tiene que dar a la sociedad, pero no se atreve porque le tiembla el pulso. Allí hay autocensura. Pero la más detestable de las autocensuras es la que se hace por interés. El periodista que está recibiendo dinero de una empresa o de un político y sabe que ese político o esa empresa le hacen daño a la sociedad y no lo dice para conservar ese apoyo. Eso es, además de ser una cobardía, es autocensura y una renuncia a lo que es la esencia del periodismo. Por el contrario, hay la autorregulación que son las reglas que yo me impongo para hacer un buen periodismo. Yo me impongo, por ejemplo, como regla nunca informar con una sola fuente, sino buscar varias fuentes. Ahí hay autorregulación. Yo me impongo a escribir en los términos más sencillos y elimino toda palabra rara. Eso es autorregulación. Son normas, son caminos que uno sigue para entregar un producto de calidad. Sí, Latinoamérica está en el momento de una evolución mediática. Está ayudando mucho que están yéndose los latinos a otros países, ¿no? Emigrando. ¿Esto ayuda también al crecimiento del periodismo latinoamericano? Hay una expresión que creo que es de los chinos. A los chinos se les atribuyan un montón de expresiones sabias que se utilizan comúnmente. Una expresión es que toda crisis es una oportunidad. En Latinoamérica en este momento hay una crisis. ¿Qué le parece si hablamos de esa crisis después de la pausa para ampliarnos más en el tema? ¿Entra en crisis nuestra conversación? Exacto. Vamos a una pausa y en un momento más regresamos.